¡Hola viajeros! Hoy vamos a ir a la Isla Elefanta. ¡Empezamos! Para ir a la Isla Elefanta de Bombay necesitáis un barco. Venden tickets de barco en la puerta de la India de Bombay. ¡Por 200 rupias! ¡Súper barato! Y son una hora para llegar, o sea que tenemos mucho tiempo para grabar este video. ¡Dale like! ¿Sabéis qué? Aquí en Bombay lo llaman Mumbai, pero es lo mismo. Sí, lo sé. Pero sí, dale like y suscríbete. Y también lo diré después. Mil veces lo voy a decir para que te suscribas. Sí, lo sé. ¡Vamos a disfrutar del barco! ¡Hola viajeros! Soy Labia de Laya. ¿Y qué te parece la India? Fantástica. Me encanta. ¿Qué te ha gustado más de lo que has visto? Es difícil, pero... A ver, como verde y bonito, Delhi y Ágra. Pero como para estar en un sitio más cómoda, más tranquila, verde, la gente súper amable, a Kerala. Me encanta Kerala. ¿Y a ti te gusta Kerala, Laya? Eh, pero me... Sí, me gusta Kerala, pero me gusta más Hawái, Bombay. Sí, me gusta mucho más. ¡Chau! 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 Ya hemos llegado a la Islelefanta, viajeros! ¡Vamos a verla! Llegar a la Islelefanta, hay un embarcadero y hay un camino largo hasta llegar a algún lugar. Y durante todo el camino está lleno de tienditas y cosas para comprar comida y souvenirs principalmente. Ahora ya estamos llegando a las cuevas y para entrar hay que ir. Acaban de comprar este collar tan bonito y estos oreos tan ricas que ya estoy muy feliz. Ya estamos en las cuevas de la Islelefanta. Ha tocado caminar mucho los escalones pero al final llegamos. No importa. ¡Chau! 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 Mike. Y no hay para menos, porque en realidad si hay tanta diferencia ¿por qué? Pero bueno, vale la pena, vale la pena pagar los 500 rupias porque está muy bonito. me han gustado las cuevas ¿cuáles te han gustado más? ¿las Batu Caves? la principal, la cueva principal está muy bonita las otras no tienen nada ¿pero tú estás como Laia? ¿están mejor las Batu Caves? ¿de qué año son estas? no sé pues si son de si las hicieron así como modernas como ahorita pues me gustan mil veces más las otras porque está como como que le dedicaron más tiempo pero lo bonito de estas las otras no está tallada la piedra en sí de la cueva y aquí lo bonito es que está tallada la piedra de la cueva están en los diferentes estilos espero que os haya gustado las cuevas elefantas y también espero que os haya gustado este video porque ya ha acabado bueno bueno ya se acabó el video pero bueno pero a mí me gustaron más el Batu Caves y eso también pero está un poquito ya se os había dicho que lo iba a repetir eso de dale like y suscríbete mil veces y nomás le he dicho dos porque la voy a decir la segunda o sea que dale like y suscríbete y por cierto explota el botón de like adiós viajeros un besito viajero para todos adiós viajeros y suscríbete